Tu carita de vida, mi luz y amor Me duele tanto el diálogo que tu derrotas Es el oído de angustia y corazón Yo sufro lo indesible, si fue triste No quiero que la duda, que nada viola Tengo un alma y un alma hasta la muerte Y si los muertos aman, después muertos amarnos Si yo muero primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, dejándole Como el diálogo y mi fe, que tu distancia Y que todo lo siente, fui tu querer Si tú no eres rípido, tu prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda hilanda llena de sentimientos La iscribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La iscribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Si tú no eres rípido, tu amor Si tú no eres rípido, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Por toda hilanda llena de sentimientos La iscribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La iscribiré con sangre, con tinta sangre del corazón La iscribiré con sangre, con tinta sangre del corazón